Música Ven, siéntate aquí, salí cerquita de mí Hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me lo Nunca estuve enamorado, nunca Nunca, estuve enamorado, nunca Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Me entiendan de aquí, sentí cerquita de mí, hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, yo lo juro por Dios, son cosas del amor y esta vez mejor Nunca estuve enamorado, nunca, nunca estuve ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos ¡Gracias! Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que se ha marchado Fue tan fácil de amar, tan difícil de olvidar El amor que no dejo de extrañar De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque recién comienza y ya me siento herido De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque recién comienza y ya me siento herido No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque recién comienza y ya me siento herido No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos Luz, 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 Luz Mala Una nota me dejaste, no recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías que por mí nada sentías La lujo una y mil veces, se me turba la mirada Son mis lágrimas el sello de un grato y bello recuerdo No comprendo todavía, no me entra en la cabeza De la noche a la mañana, de todo el día que bajé esa Solo dejando en herida, el dolor de tu partida Solo me queda esa nota, un papel de porquería Si no tuviste el valor, de decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo, el brillo de tu mirada Una nota sin amor, mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste, vuelve a mí y yo te lo imploro Así, 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 no mala Una nota me dejaste, no recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías que por mí nada sentías La lujo una y mil veces, se me turba la mirada Son mis lágrimas el sello de un grato y bello recuerdo No comprendo todavía, no me entra en la cabeza De la noche a la mañana, de todo el día que bajé esa Solo dejando en herida, el dolor de tu partida Solo me queda esa nota, un papel de porquería Si no tuviste el valor, de decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo, el brillo de tu mirada Una nota sin amor, mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste, vuelve a mí y yo te lo imploro Yo no la olvidé, con ella solo pude encontrar amor Yo te ya perdí, pedazo de mi vida sin tenerla aquí Yo la encontraré y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré que la amaré por siempre y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que aún no le anumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena, vieja pena que mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Si quiere ver Yo me pierdo aquí Sin una luz que alumbre de caminar Que será de mí Que sé que es imposible Vivir si no está Yo, yo lograré Que vuelva su carne a posarse en mí Y ya no estaré Detrás de su sonrisa Que la tendré aquí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que aún no te amas Que no te amas a un lugar como esa Esa noche que la conocí Luna llena, vieja pena que mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Oh, oh, oh Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que no estás aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena, vieja pena que mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Oh, oh, oh Yo no la olvidé Con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Pedazo de mi vida Sin tenerla aquí De mi pensamiento No puedo arrancarte Estás en mi sangre Y en mi corazón Te tengo en mis sueños Y en cada amanecer Repito tu nombre Por más de una vez No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo Tú me has hecho tan feliz No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo Tú me has hecho tan feliz Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo En tan poquito tiempo Tú me has hecho tan feliz No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo En tan poquito tiempo Tú me has hecho tan feliz Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Yo me siento morir Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Y cuando tú no estás conmigo amor A mí me siento morir Vamos, así, sí, sí Chicó la onda ¡De la Roo! Si pudiera volver el tiempo atrás No lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo aprenando tu amor Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo ganando tu amor A tu bella mover, así, así Si pudiera volver el tiempo atrás, no, no dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo ganando tu amor Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo ganando tu amor Música Oye Dani, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Le prometes mis cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, yo te voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin ella Música Mira Jorge, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque nadie más nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Ella se preparó Con su mejor vestido Iba a salir con él Era su prometido Un día tan especial Estaba tan bonita No lo podía creer Era su primer cita No lo podía creer Era su primer cita Vestido nuevo Corazón herido Y ella se durmió llorando Vestido nuevo Vestido nuevo Corazón herido Sufre tanto esa traición Que no tiene más latido Era su primer amor Y la primer mentira Y la primer mentira El mundo le cambió Y se la veía Cuando pensaba en él A quien había querido Llevaba en el corazón Un sueño no cumplido Llevaba en el corazón Un sueño no cumplido Vestido nuevo Vestido nuevo Se quedó esperando Él no la pasó a buscar Y ella se durmió llorando Vestido nuevo Corazón herido Corazón herido Sufre tanto esa traición Que no tiene más latido Vestido nuevo Se quedó esperando Él no la pasó a buscar Y ella se durmió Y ella se durmió llorando Vestido nuevo Corazón herido Sufre tanto esa traición Yo te conocí En un baile de Plaza Italia Yo te conocí Aquella noche que tú bailabas Y yo te cantaba Canciones de amor Y mientras me imaginaba Estar juntitos los dos Desde aquella vez Intenté buscarte Desde aquella vez Intenté llamarte Hasta que un día Al fin te encontré Y al besar tu mano Te hice comprender Que lo quito por ti Lo quito por ti Que de vida mía Lo quito por ti Lo quito por ti Estoy todo el día No puedo gritar Ni pienso olvidar Tu linda carita Yo voy a insistir Hasta conseguir Que seas mi chica Y poco a poquito Brindarte mi amor Quererte por siempre En mi vida No mates mi ilusión Yo te conocí En un baile de Plaza Italia Yo te conocí Aquella noche que tú bailabas Y yo te cantaba Amándonos Y mientras me imaginaba Estar juntitos los dos Desde aquella vez Intenté buscarte Desde aquella vez Intenté llamarte Hasta que un día Al fin te encontré Y al besar tu mano Te hice comprender Que lo quito por ti Lo quito por ti Que de vida mía Lo quito por ti Lo quito por ti Estoy todo el día No puedo gritar Ni quiero olvidar Tu linda carita Yo voy a insistir Hasta conseguir Que seas mi chica Y poco a poquito Brindarte mi amor Quererte por siempre En mi vida No mates mi ilusión Lo quito por ti Lo quito por ti Que de vida mía Lo quito por ti Lo quito por ti Estoy todo el día No puedo gritar Ni pienso olvidar Tu linda carita Yo voy a insistir Hasta conseguir Que seas mi chica Y poco a poquito Brindarte mi amor Quererte por siempre En mi vida No mates mi ilusión Mueve la cadera Mueve la cadera Al ritmo de epidemia Déjate llevar Y nos vamos a ver De qué sirve que pinjas cariño Ni que intentes engañarme Como un niño No comprendes el valor De la confianza Es la chispa Que enciende la esperanza Tú no tienes en el cuerpo Corazón Es muy serio No se juega el amor Son tan linda Por fuera que dolor Tan vacía Por dentro lo peor Como pudo atraparme tu belleza Y haber puesto una venda En mi vista Eres tonta Y te sientes tan lista Figurita como estafa de revista Como pudo atraparme Tu belleza Y haber puesto una venda En mi vista Eres tonta Y te sientes tan lista Figurita como estafa de revista Sí, 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 váyate el ritmo ¿De qué sirve que fijas cariño? ¿Y que intentes engañarme como un niño? No comprendes el valor de la confianza Es la chispa que enciende la esperanza Tú no tienes en el cuerpo corazón Es muy serio, no se juega el amor Son tan linda por fuera que dolor Tan vacía por dentro lo peor Como pudo atraparme tu belleza Y haber puesto una venda en mi vista Eres tonta y te sientes tan lista Figurita como tapa de revista Como pudo atraparme tu belleza Y haber puesto una venda en mi vista Eres tonta y te sientes tan lista Figurita como tapa de revista Como pudo atraparme tu belleza Y haber puesto una venda en mi vista Eres tonta y te sientes tan lista Figurita como tapa de revista Como pudo atraparme tu belleza Y haber puesto una venda en mi vista Eres tonta y te sientes tan lista Figurita como tapa de revista Música Nunca, 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 nunca volveré a besar aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor hasta que tú lo quieras Nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es primavera Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor Ay, nunca más volveremos a vernos de este amor Solo queda un recuerdo Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido Así tal vez serás feliz Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo Nunca, 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 nunca volveré a besar aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor así tú lo quieras Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es primavera Nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es el amor Nunca, 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 nunca más volveré yo a tu lado Ya nunca más volveremos a vernos De este amor solo queda el recuerdo Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido Así tal vez serás feliz Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo Nunca más volveré yo contigo Ahora sí me va gustando Yo tenía una negrita que era todo mi amor Yo tenía una negrita que era toda mi pasión Le gustaba bailar cumbia, le gustaba el chamamé Pero la plata que le daba se la gastaba en el bufé Le gustaba bailar cumbia, le gustaba el chamamé Pero la plata que le daba se la gastaba en el bufé Andate borracha, andate viciosa Déjame la plata y no vuelvas más Andate borracha, andate viciosa Déjame la birra y no vuelvas más Yo sé que estás borracha, pero de amor Sigue, sigue, sigue Yo tenía una negrita que era todo mi amor Yo tenía una negrita que era toda mi pasión Le gustaba bailar cumbia, le gustaba el chamamé Pero la plata que le daba se la gastaba en el bufé Le gustaba bailar cumbia, le gustaba el chamamé Pero la plata que le daba se la gastaba en el bufé Andate borracha, andate viciosa Déjame la plata y no vuelvas más Andate borracha, andate viciosa Déjame la birra y no vuelvas más Andate borracha, andate viciosa Déjame la plata y no vuelvas más Andate borracha, andate viciosa Déjame la birra y no vuelvas más Andate borracha, andate viciosa Déjame la plata y no vuelvas más Andate borracha Andate borracha Eres tan dulce y tan buena De una apariencia feliz Pero yo sé que me quieres Y eso me hace sufrir Quisiera decir que te amo Pero no puedo mentir Alguien por ti Alguien por ti está esperando Para brindarte su amor ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar Aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará El que te ayudará Y muchos te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar Aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará Y muchos te amará Pero es una niña Y con muchas ganas Y con muchas ganas De ser siempre amada Y nunca engañada ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar Aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará Y muchos te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar Aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará Y muchos te amará Hoy yo no puedo hacer nada, nada por tu corazón Quisiera decir que te quiero, pero me falta valor Jugar con tus sentimientos, eso me causa dolor Alguien por ti está esperando, para brindarte su amor ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y mucho te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y mucho te amará pero es una niña y con muchas ganas de ser siempre amada y nunca engañada ¿Quién es? ¿Quién es? El que te va a olvidar a aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y mucho te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te va a olvidar a aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? Es que te ayudará y mucho te amará Saliendo para volver, volviendo por tu querer Saliendo para volver, volviendo por tu querer Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza Bapusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Bapusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Ay, 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 mamá Mamita dulce, mi mano en tu vientre y aún más abajo Ay, 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 mamá Vos sos lo más lindo que vi en mi vida Aquí en este barro Aquí en este barro Saliendo para volver, volviendo por tu querer Saliendo para volver, volviendo por tu querer Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza Bapusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Bapusa brillando al despertar Senso al mambo pa' festejar Ay, 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 mamá Mamita dulce, mi mano en tu vientre y aún más abajo Ay, 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 mamá Vos sos lo más lindo que vi en mi vida Aquí en este barro Aquí en este barro Saliendo para volver, volviendo por tu querer Saliendo para volver, volviendo por tu querer Cueca Cueca Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí no más Eres lo lindo, lo bello que siempre he soñado Eres amor de capullo que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, hará que vivir Al saber que te has marchado Al saber que te has marchado, que te has olvidado De mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado Y no te sorprender Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir ¡Ah! ¡Cuenta! Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que el cielo me ha dado Eres la flor de capullo que me ha enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Al saber que te has marcado Que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado Y no te sorprender Al saber que te has marcado Que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado Y no te sorprender Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir No, no te sorprender No te detengas El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y llenarás tu amor Tan solo de pensar Envide al hombre que hoy oculta mi lugar No, no te detengas No, no te sorprender No, no te sorprender El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y llegarás tu amor Tan solo de pensar Envide al hombre que hoy oculta mi lugar Él me robó tu amor Y te alejó de mí Quitándome Quitándome las fuerzas Y las ganas de vivir Se llevó lo mejor Porque te vas por él El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y le darás tu amor Tan solo de pensar Envide al hombre que hoy oculta mi lugar El suave toque de tus manos Y el amor que hoy oculta mi lugar Y el amor que hoy oculta mi lugar Recuerdo cuando te encontré Aquella mañana en el tren Tratando de abrir tu ventana Y yo con mi formalidad Te quise ayudar sin pensar Que me robarías el alma Bajaste el rayo de luz Y cuando hicimos la cruz Juramos por toda la vida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura, mi sol Y quieres dejarme querida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura, mi sol Y quieres dejarme querida Prefiero morir Antes que perderte Juntando mis venas Y ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor De cualquier herida Que no se compara Al dolor de tu partida Mi vida mía Al dolor de tu partida Al dolor de tu partida Bajaste el rayo de luz Y cuando hicimos la cruz Juraste por toda la vida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura, mi sol Y quieres dejarme querida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cruel decisión Y quieres dejarme querida Prefiero morir Si ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor De cualquier herida Que no se compara Al dolor de tu partida Vida mía 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 Vida mía